Yo he criado muchos gatos en mi vida y nunca había visto un gatito tan excepcionalmente bueno cazando como es nuestro querido Teddy. Son incontables las presas entre ratas, ratones y aves que ha cazado, pero en esta ocasión tuvimos la suerte de documentarlo en acción. Es un buen gatito, tranquilo y cariñoso, pero tiene su instinto de caza activado al máximo y aunque pareciera que esté jugando, tengan por seguro que ese ratón no saldrá vivo de sus patitas. Pero, ¿por qué a los gatos les gusta cazar ratones? Bueno, al igual que los pájaros, que es otra de sus presas favoritas, los ratones tienen el tamaño perfecto para sus pequeñas patitas y no ofrecen mucha resistencia. Yo en lo personal tengo muy bien alimentado a mi gatito, pero aún así caza todo lo que se mueva y estoy seguro que esto también le pasa a muchos otros propietarios. Se supone que esto se debe a que los gatos conservan un fuerte instinto de caza ancestral. Para ellos, cazar es tan natural como comer o dormir. También se dice que lo hacen para obtener taurina, un aminoácido esencial para la digestión que lastimosamente los gatitos no son capaces de sintetizar por sí mismos. Además, en la naturaleza, los gatos cazan en cualquier momento, incluso cuando no tienen hambre, porque no saben cuándo será su próxima comida. Si un gato esperase a estar hambriento para cazar, estaría muy débil para atrapar a su presa. Ahora, ¿qué hacemos si nuestro gatito nos trae un regalito? Bueno, primeramente, limpiar la escena del crimen con desinfectantes y si es necesario o se da el caso, lavar las sábanas o ropas contaminadas con agua caliente. Es innegable que nuestro gatito se expone a muchas enfermedades por cazar ratones, ya que pueden infectarse con lombrices intestinales, toxoplasmosis, nematodos e incluso la leptospirosis y el antivirus. Sin embargo, el restringir su instinto de caza podría ser peor que la enfermedad. Además, el salir a cazar refuerza su sistema inmunológico, y si fuera así de peligroso que a la primera todos se enferman, pues. Todos los gatos estarían ya muertos hace mucho tiempo, pero evidentemente eso no ha pasado y difícilmente pasará. En todo caso, mantenerlo bien alimentado con sus vacunas y controles sanitarios al día es más que suficiente. Algo muy interesante de los gatos es que les resulta sencillo cazar y comer, pero en ocasiones, en vez de acabar con su presa, estos se ponen a jugar, entre comillas, con su presa, golpeándolo y lanzándolo al aire. Este comportamiento se da en gatos bien alimentados que no tienen necesidad de cazar para comer. No lo hacen porque sean malos, sino porque para ellos atrapar una presa es un hecho excepcional y prolongan al máximo este precioso momento. Este comportamiento también puede observarse en hembras que están enseñando a sus gatitos a cazar. Desde un punto de vista pragmático, el que un gato juegue con su presa tiene la función de cansar, aturdir y lastimar a la presa hasta que sea seguro dar el mordisco final. Hay que tomar en cuenta que los roedores tienen incisivos afilados que podrían herir a tu gatito si le mordiesen. Los picos de los pájaros son puntiagudos y también pueden hacer daño. Desgastando a su presa hasta el agotamiento, nuestro menino tiene más posibilidades de evitar lesiones. Pero, ¿por qué los gatos nos traen estos regalitos a la casa? Pues, resulta que lo hacen porque ellos nos ven como parte de su familia y al ver que nosotros no cazamos, pretenden alimentarnos o incluso enseñarnos a cazar al igual que sus madres hicieron con ellos. Se preocupan por nosotros, nos quieren. Por ello, nuestra reacción nunca debería ser negativa ni amedrentarlos por hacerlo. Ten en cuenta que tu gatito está compartiendo su botín de caza contigo, una señal absoluta de aprecio y respeto por lo que procuremos tener paciencia con ellos. Sin embargo, puede que tú ya no quieras que tu gatito te traiga estos regalitos, pues entonces, ¿qué hacer? La única manera efectiva de detenerlos es tenerlos encerrados en una jaula, aunque esto es un terrible maltrato animal, una crueldad absoluta. Yo no lo recomiendo, pero para nada. Así que es muy probable que nunca logres evitar que tu gato deje de cazar. Sin embargo, puedes propiciar la situación, canalizando las energías de tu gato para que disminuya al mínimo sus cacerías, siguiendo las siguientes recomendaciones. Primero, haz que tu gato se mantenga activo durante varias sesiones de juego cortas e intensas a lo largo del día usando ratones u otras presas de caza de juguete. Segundo, puedes poner un cascabel en el collar de tu gato para prevenir a sus posibles presas y darles tiempo de escapar. Y tercero, elegir comida para gatos con un alto contenido de carne que se asemeje más a las presas naturales de los felinos. Se recomienda que sean varias comidas pequeñas a lo largo del día. Tienes que tomar en cuenta que muchas presas son más activas al amanecer y al anochecer, por lo que mantener dentro de la caza al gato durante estas horas reduce significativamente las probabilidades de que tu gato se cruce con estas criaturas. Ahora, puede que tú seas de los míos y quieras potenciar la conducta cazadora de tu gato, pues te tengo noticias. Puedes entrenarlo hasta convertirlo en una perfecta máquina depredadora. Para ello, los especialistas sugieren varias técnicas. Entre ellas, emplear una bolsa de papel, abriéndola en el suelo y arañando la parte trasera de la bolsa, simulando ser una presa. El gato se concentrará al escuchar el sonido de tus dedos arañando la bolsa, lo que hará que busque a su presa. También puedes emplear un palo o caña de pescar atando un lazo o una cuerda al extremo. Colócate donde tu gato no pueda verte. Lanza la cuerda hacia tu gato y luego tira un poco hacia ti. Tu gatito pronto se agazapará preparándose para acechar a la presa. Y por último, puedes emplear el lazo que desaparece colocando un lazo o cuerda en el suelo y cubriéndolo con la alfombra, dejando que tu gato pueda ver algunos centímetros. Tira del lazo lentamente, de modo que desaparezca debajo de la alfombra. Prepárate para ver cómo tu gatito se vuelve loco buscando el lazo. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que este video te haya sido útil. No olvides comentarnos tu experiencia con tu gatito. ¿Es así de cazador? ¿Cuántas presas te ha traído hasta ahora? ¿Quisieras volver a tu gatito toda una máquina depredadora? Yo por mi parte estoy muy agradecido con mi gatito Teddy. Y espero que siga con nosotros por muchos años más. Con nosotros será hasta una próxima ocasión. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!